El plenario aprueba unos presupuestos que superan los 18 millones de euros. Estuvimos en la celebración del Día de la Paz del Colegio La Inmaculada. Este fin de semana Dos Torres celebrará de nuevo la Candelaria. El Casa Rural Abuela Teo vuelve a perder. Ya es un décimo. Señoras y señores, saludos. Bienvenidos a Informativos 54 y es martes 31 de enero. Largo pleno el de anoche en el que, curiosamente, el punto a priori más complicado se solventó con relativa rapidez la aprobación del presupuesto para 2017. Un presupuesto que por primera vez supera los 18 millones de euros y que salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención del CDI. El presupuesto para este ejercicio viene a dar respuesta a la continuidad de este plan que tan buenos resultados ha dado en nuestra ciudad en el año que acaba de terminar. Existe una regla no escrita que dice que cuando las cosas funcionan bien lo mejor es no cambiar nada. Pero quien nos conoce sabe que si por algo nos caracterizamos es por ser ambiciosos en nuestra acción de gobierno. Y lejos de caer en la autocomplacencia, hemos decidido dar un paso más en nuestra razón de ser de dar lo mejor de nosotros mismos para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. En un clima de confianza y certidumbre política para la ciudadanía posalvense, el equipo de gobierno trae un presupuesto que por primera vez supera la barrera de los 18 millones de euros. Estamos ante el presupuesto que confirma la creación de empleo, un presupuesto que se pone al servicio del tejido empresarial de nuestra localidad, dando el trato que se merecen los autónomos, los comerciantes, los emprendedores y emprendedoras de Pozo Blanco, que a final de cuentas son los verdaderos artífices del desarrollo económico de nuestra ciudad. A las rebajas fiscales aprobadas al principio del año pasado, al final del año pasado, perdón, hay que sumar el ambicioso plan plurianual de inversiones que aprobamos en el presupuesto del año anterior y al que se le da continuidad en este presupuesto y que en principio viene a invertir más de 3 millones de euros en acciones que tendrán repercusión directa sobre lo que les acabo de comentar anteriormente en cuanto al tejido empresarial se refiere. Estamos ante un presupuesto que mira de tú a tú a quien más lo necesita, con una partida destinada a política social que es difícil encontrar en municipios que están a bastantes kilómetros de nuestra redonda. El presupuesto para este año 2017 es un presupuesto real en sus ingresos, base sobre la cual debe construirse para tener una estructura financiera sólida. Como todos ustedes saben, el año 2017 será el año de la bajada de impuestos. Con un IBI en mínimo histórico, presentamos unos ingresos cuya subida principal viene dada por el proceso de regularización catastral que el Gobierno de nuestro país llevó a cabo en nuestro municipio y cará que dicha partida aumente más de un 5% con respecto al año anterior. El resto de partidas destinadas a impuestos y tasas públicas permanecen inalterables prácticamente fruto de la congelación de tasas y precios públicos que llevamos a cabo en el año anterior para este ejercicio. En este apartado de ingresos quiero destacar también que el equipo de Gobierno vuelve a apostar por no acudir a deuda pública para financiación del presupuesto. Sino todo lo contrario, tenemos partidas suficientes para ir eliminando en tiempo y forma los préstamos solicitados a los bancos por corporaciones anteriores. Seriedad porque intentamos cumplir con los compromisos que adquirimos. En primer lugar con la ciudadanía. 18 millones de euros para mejorar el día a día de nuestros vecinos, para seguir atendiendo sus necesidades, para seguir mejorando los servicios públicos, para seguir apoyando a nuestros colectivos, para mejorar instalaciones municipales, etc. En segundo lugar, seriedad con nuestro programa de Gobierno. Creación de empleo con una subida de más del 18% en la partida de contratación de personal laboral temporal, con un aumento del 100% en la partida del plan de empleo local, etc. Inversión pública para sobre todo seguir apoyando el tejido empresarial, como decía anteriormente. La última fase del boulevard de la avenida Villanueva de Córdoba, remodelación del mercado de abasto, centro de desarrollo económico y empresarial, partidas para seguir con los procesos de legalización de los polígonos industriales, son algunas de las actuaciones que en este presupuesto se le da continuidad con respecto al plan plurianual de inversiones que se aprobó en el año anterior. En tercer lugar, seriedad con los empleados públicos. Este presupuesto, que tiene una partida de más de 6 millones de euros en gasto de personal, atenderá lo pactado con funcionarios y personal laboral, gozando a los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Pozo Blanco de unos niveles retributivos que han estado añorando durante muchos años y que a día de hoy son una realidad. Y por último, seriedad también con los grupos de la oposición. Nuestro compromiso de intentar atender las peticiones de los grupos de la oposición, que nos marcamos al principio de la legislatura, vuelve a tener reflejo en nuestras cuentas públicas. Solo el Partido Socialista ha presentado propuestas a este presupuesto y hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, atenderlas todas. Pero sin duda alguna, de lo que más nos orgullece este presupuesto, es sin duda ver que dentro de sus partidas hay más de 2 millones de euros que van destinados de forma directa o indirecta a políticas sociales. Lo primero que tengo que decir es que lamentablemente este año no van a contar con nuestro apoyo a este presupuesto. Lamentamos que las políticas que se están siguiendo desde el equipo de gobierno no son reflejo de lo que teníamos previsto que podían ser. Hay cosas que, la verdad es que el señor alcalde lo acaba de vender muy bien el presupuesto, tal y como suele hacer con casi todas las actividades que se realizan en el ayuntamiento. Pero hay cosas que no nos merecen la confianza para apoyarlo y pensamos que este presupuesto está cogido con alfileres, que cada año se están perdiendo un dinero de lo que había de remanentes y realmente no se está haciendo algo en el pueblo que lo justifique, aunque el discurso sea muy rimbombante. Pero, por otro lado, el tema de las inversiones, el plan cuatrianual, no se ha empezado ninguna obra con la cantidad de personal que hay en paro. Estamos de acuerdo con la privatización de todos los servicios, lo dijimos en su momento y ya estamos viendo que están empezando a dar problemas, que hay ya servicios que están anunciando que se van y otros que todavía no han iniciado los trabajos tal y como se habían comprometido a realizarlo. La política de personal, que tantas flores se echa, bueno, pues resulta que una cosa que antes criticaba el señor alcalde, ruedas de prensa una vez detrás de otra, el tema de las obras extraordinarias del personal que iba a acabar con ella, resulta que no solamente que no se acaba sino que se incrementa. Con las mismas que teníamos no se saca ninguna plaza, sacamos las cuatro, se aprobaron las cuatro de policías locales y seguimos sin que se haya realizado todavía ni las primeras pruebas. Volvemos a tener más gastos que ingresos. En el año 2015 ya nos pasó eso, que tuvimos unos derechos reconocidos netos de ingresos de 15.410.000 y unas obligaciones de gastos de 16, con lo cual tuvimos que hacer el plan que hemos tenido que realizar para este año. Creemos que los 5.800.000 euros que pone que se van a ingresar en concepto de IBI se nos antojan demasiado optimistas. En los del año pasado se dijo que íbamos a ingresar 5.690 y nos quedamos en 4.260.000, hubo un millón cuatrocientos mil menos y bueno, me parecería algo casi milagroso que del millón cuatrocientos de los cuatro doscientos, cuatro trescientos se pudiese llegar este año a los cinco ochocientos. Aunque se hace al rebajarlo, puesto que no puede ser que nos gastemos este año en personal menos que el año pasado, porque no lo creemos posible. Entonces ya digo, hay una serie de puntos pues que no nos merece la confianza y nuestro voto va a ser en contra. ¿Y los principales cambios vienen por lo ya aprobado aquí en pleno, que son las retribuciones de personal? Son las, si hacemos el sumatorio de todas las partidas que se modifican, las principales modificaciones por complementos específicos, retribuciones básicas, trienios, otras remuneraciones y temas de retribuciones de personal. Nosotros queríamos poner de manifiesto que dentro de los planes plurianuales el Centro de Desarrollo Económico y Empresarial, que contaba con 90.000 euros el año pasado, este año 95.000, aún no sabemos nada de su inicio. El Centro Multifuncional de Envejecimiento Activo, que este año la partida son 106.000 euros, no sabemos cuándo se va a iniciar. O la reforma del mercado de abastos, que ya sube a 300.000 euros, tampoco sabemos en qué fecha, hemos tenido un año en el que no se ha avanzado en esos temas, no lo hemos visto juntar, por qué la partida de desarrollo del programa urbanístico PEGOU desaparece del presupuesto, si tienen tan claro el medio de ciudad, ya no va a ver el PEGOU, por lo que se ve. Luego hay una partida de retribuciones del personal de piscina, que el año pasado era de 110.000 euros, este año sigue siendo igual, y sin embargo no tenemos trabajadores de la piscina en el mismo número que teníamos el año anterior. Los 10.000 euros de las becas para estudios universitarios, que había el año pasado en el presupuesto, por qué desaparecen este año, a qué se van a dedicar, y una partida, que es la que más creemos que es una partida trampa, el año pasado aparecía como aportación a la mancomunidad turística de 88.000 euros, este año cambió de capítulo y se llama Otro gasto, varios programas. 88.000 euros a Otro gasto, varios programas. Una propuesta que en su gran mayoría decía el alcalde que se han tenido en cuenta, y lo siento, pero nada más lejos de la realidad, que estas propuestas por parte del Partido Socialista se hayan tenido en cuenta. Por lo tanto, la primera, habilitar una partida en inversiones para ejecutar la grada necesaria de los campos de fútbol de césped artificial. Se me contesta, efectivamente, en el apartado de inversiones, hay una cuantía total de 110.782 euros para las gradas que tenemos que decir, que es una propuesta que hace el Grupo Municipal Socialista y que se atiende por parte del equipo de gobierno, pero de una forma insuficiente, porque entendemos que esa cuantía no es suficiente. En segundo lugar, aumentar la partida presupuestaria de turismo y deporte para dotar a los equipos o clubes deportivos de nuestra localidad, de equipaciones homogéneas con la marca Pozo Blanco, entendemos que una forma importante para llevar nuestro municipio al resto de los…, bueno, no solamente a nivel provincial, a nivel regional y también a nivel nacional, dado que afortunadamente tenemos unos grandes deportistas en nuestro municipio, pues precisamente pasaría por hacer esa inversión y, sin embargo, el equipo de gobierno solo ha metido una cuantía de 11.345 euros, que entendemos que es, de todas formas, insuficiente. También podríamos hablar de ese presupuesto del cambio que habla el alcalde, ese presupuesto del cambio que se ha ocasionado en esta legislatura. Parece ser que todos los cambios se han ocasionado en esta legislatura. Pues bien, le tengo que decir que, efectivamente, ha habido muchos cambios, por poner un ejemplo. Se ha introducido una partida nueva de otras actividades de ámbito general para la presidencia de más de 35.000 euros, que antes no existía, aparte de las subvenciones de la propia presidencia, de 12.482 euros. Por lo tanto, esto es un cambio que hace el señor alcalde para poder ofrecer, para tener ese dinero, esos más de 40.000 euros, para discrecionalmente poderlo repartir como es. Y hablamos de la marca turística 100% Pozo Blanco. Como decía anteriormente, ahí es donde se supone que iba la propuesta de las equipaciones para los clubes de nuestra ciudad y solamente tenemos una cuantía de 11.345, es decir, para eso nada. Pero si pasamos a juventud, vemos cómo el presupuesto se baja en un 23%. En salud, prácticamente no se ha utilizado. En participación ciudadana, desde los 18 millones de euros, tenemos solamente 2.860, y eso que es muy importante para este equipo de gobierno, la participación ciudadana. Esos 10.000 euros de becas de estudios que siempre se han dado en Pozo Blanco, en este ayuntamiento de Pozo Blanco, ya no están. Ya no se apoya a los universitarios de nuestro municipio. Yo creo que es un presupuesto donde el gasto social es el más importante, hay que decir que es el gasto más importante después de la concejalía de obra y urbanismo, que lógicamente lleva unas necesidades mucho mayores. La siguiente concejalía en dotación es la concejalía de servicios sociales y todo lo que ya viene englobando. Desde luego es un presupuesto de continuidad al anterior que prevé las inversiones en empleo, en desarrollo económico y que ya empiezan a dar sus resultados. No hay más que ver las últimas cifras de empleo que esperemos que así sea y en ello seguiremos confiando en ayudar a los empresarios y a las personas que lo necesiten. Desde luego también hay que decir que hay, no sé, la oposición ha hecho referencia, pero hay muchas mejoras en infraestructura de nuestros colectivos que desde luego van a mejorar su actividad, tanto el pabellón de usos múltiples, actividades como la grada que hacía referencia la señora auxiliadora Pozuelo que ella cree que no es cantidad suficiente. Según nuestras indagaciones sí es cantidad suficiente y a ello nos hemos atendido. Desde luego a presupuestos reales para que sea real. Desde luego no es una cantidad nada delegnable, 110.000 euros y cuando se ha tenido en cuenta ha sido precisamente para mejorar esa infraestructura y para que los colectivos puedan utilizarla en la mejor de las condiciones. Tal de en que, bueno, que aunque la oposición se empeñe en detectar partidas que ellos consideran, bueno, pues, rezañables, creemos que hay que ponerlas en su justo contexto y en ellas ya nos remitimos. Fue una de las grandes apuestas, uno de los grandes pilares y la base para que al final, pues, el resto pueda ir ligadas también con la creación de empleo a un mejor funcionamiento. Uno de los pilares, como decía antes, de este equipo de gobierno y que vamos a seguir apostando y generando, esforzándonos el mayor número de puestos de trabajo, sobre todo para que el pueblo siga avanzando, sobre todo también, pues, para que sigamos formando y el talento y el conocimiento de muchísimos jóvenes que están en nuestra localidad no tengan que emigrar afuera y sobre todo también, pues, para que la modernización de las empresas y los jóvenes sea una realidad y se puedan mantener aquí. Hay numerosas actuaciones que vamos a seguir incrementándolas, como puede ser la creación de suelo industrial, una demanda importantísima que tenían, sobre todo, los empresarios de Pozo Blanco, que no tenían que irse fuera, pues, este equipo de gobierno ya ha empezado los trámites para el suelo industrial. También tenemos ya datos del Plan de Empleo Local 2016. En el anterior, 2015, el equipo de gobierno puso a disposición casi 280.000 euros para apoyar a los jóvenes, para apoyar a los emprendedores y, sobre todo, pues, para apoyar al tejido empresarial. Estamos viendo los resultados. Tenemos aquí, de la anterior legislatura, en los primeros 15 meses, veíamos cómo el paro se incrementaba en casi 400 personas y, sin embargo, en esta legislatura, en los mismos meses, en lugar de subir, ya hemos bajado en más de 350 personas el número de desempleados. Creo que es una gran noticia. Tenemos que seguir trabajando. Por supuesto, no vamos a parar en el intento de seguir bajando este número de desempleados, pero también es para sentirse orgulloso del trabajo que está haciendo este equipo de gobierno, que en la anterior Junta de Gobierno, este equipo de gobierno ya ha aprobado también el borrador de los pliegos administrativos y los pliegos técnicos de la valoración de puestos de trabajo para que estos trámites que decía que se comenzaron el año anterior puedan continuar y podamos tener en breve la relación de puestos de trabajo que todos esperamos, sobre todo, como decía antes, para organizar de manera más justa el organigrama del personal del Ayuntamiento de Pozo Blanco. También mencionar que vamos a seguir apostando y trabajando por el sector agroganadero, un sector fundamental, no solamente en Pozo Blanco, sino en la comarca, apostando a los mismos, ayudándoles, consiguiendo también que podamos darle formación para que puedan tener muchísimos de los jóvenes ganaderos y agricultores continuidad en sus explotaciones de igualdad. Mayor apuesta también, como no, por los barrios de nuestra localidad y sus asociaciones. En materia de educación, vamos a seguir con los programas que ya se habían iniciado este año anterior. El programa Remuévete, que ha sido un éxito también en los colegios. Programa Pozo Blanco Saludable a través del camino escolar. Educación en valores, como es el programa Pozo Blanco Educa. La gran apuesta también educativa de este equipo de gobierno, en la que fundamentalmente los valores educativos tienen que estar presentes en una sociedad en la que muchas veces pensamos que se han olvidado y vamos a trabajar para poder mantenerlo y afianzarlo. Y también el programa de identidad, que se presentará y se desglosará en los próximos meses, para que todos puedan conocer nuestras raíces, nuestras tradiciones, paquetes turísticos, realización de varios e importantes eventos de relevancia nacional, en los que queremos poner a Pozo Blanco, a nuestro pueblo, en el centro del mapa nacional, en cuanto a eventos, que al final tenga una repercusión en el tejido económico, empresarial, un presupuesto muy ilusionante, un presupuesto que por primera vez supera los 18 millones de euros, en el que todos debemos de implicarnos, en el que todos tenemos que trabajar juntos, porque solo así podremos seguir avanzando y mejorando nuestro pueblo, que es nuestro objetivo común, para sobre todo ganarnos la confianza de todos. Hablaban de las becas, que parece que es algo muy importante que no aparezcan los 10.000 euros de las becas jóvenes, simplemente decirles que no es la primera vez, que las becas llevan sin darse ya mucho tiempo, desde que se puso en marcha la ley de racionalización, de las entes locales no se dan, porque así lo marca la ley, y se estaba poniendo en el presupuesto una partida que no se estaba gastando precisamente por esa normativa, y lo que se ha hecho ha sido quitarla, para incluirla dentro de otras partidas. Hay que tener en cuenta con la situación que nosotros nos encontramos, en el cual tuvimos que poner en marcha un plan económico financiero, con el déficit que nosotros nos encontramos del Estado General de Cuentas del 2015, ese plan económico financiero nos impide poder utilizar el remanente de tesorería como a nosotros nos hubiera gustado, y hemos tenido que hacer un ejercicio presupuestario del 2016 con mucho control en el gasto, como muy bien planteaba usted, de que cuando llegue marzo veremos qué tal han salido las cuentas. Las cuentas a día de hoy no están cerradas, porque todavía en intervención están entrando facturas del ejercicio pasado, pero yo me atrevo a decir hoy aquí que las cuentas del 2016 saldrán ajustadas al objetivo que nosotros teníamos, que era de que salgan con un saldo positivo para poder... Sí, es que se había perdido un millón en cuanto al plan plurianual de inversiones, eso viene motivado con lo que le contesto anteriormente en cuanto al remanente, si cerramos bien podremos tener acceso a ese millón de euros que no se pudo llevar a cabo en el ejercicio anterior, tener acceso este año, es decir, que es un presupuesto que es muy real, que cuando hablaba el portavoz de Izquierda Unida con respecto a los ingresos, las cifras que nosotros tenemos, que a nosotros nos mandaba el catastro, son unas cifras muy importantes en cuanto a los ingresos que Pozo Blanco va a tener con respecto a esa regularización catastral, muy, muy, muy importante, me vaya a permitir que no las diga, porque así me lo transmitieron el catastro que fuéramos prudentes hasta que no tengan su reflejo real. También me gustaría decir que cuando digo que este presupuesto tiene más dos millones de euros en políticas sociales, que es la palabra que yo he utilizado, no es la Consejería de Servicios Sociales, en políticas sociales, porque políticas sociales no solo es la Consejería de Servicios Sociales, políticas sociales también se hacen deportes cuando se mantiene una piscina cubierta y se permite que las personas mayores puedan tener acceso a ellas, políticas sociales también son las partidas que van dentro de la partida de educación y de salud, políticas sociales son las partidas que van destinadas a proteger a las mujeres con maltrato, con las actividades que ponen en marcha desde la Consejería de la Mujer, políticas sociales son cuando se arregla una calle y se hacen más accesibles para las personas mayores, a eso me refería yo cuando digo que van más de dos millones de euros destinados a políticas sociales. Quedó sobre la mesa el punto sobre el reglamento de la Bolsa de Empleo y el punto 6 era el trámite de aprobar un convenio con Diputación. Más complicada fue la moción de Cambiemos Pozo Blanco Izquierda Unida sobre pobreza energética. La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar el importe de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas o que tiene que destinar una parte excesiva de sus ingresos para pagar la factura energética. Según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética, el 11% de los hogares españoles, es decir, 5,1 millón de personas, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno, habiéndose producido un incremento del 22% en los últimos años, en dos años. El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufre cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros en periodos estacionales. El Estado debería mejorar el actual bono social para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares y no solamente la potencia contratada o la situación familiar laboral. Se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío a consumidores vulnerables. En España hubo un tiempo en que la electricidad la producía y distribuía el Estado a través de una empresa pública. No había ni accionistas ni directivos con suerdos millonarios. Tampoco había interés en que esa empresa ganase mucho dinero. Bastaba con que prestase su servicio. En 1988 arranca su privatización y los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP liquidan lo que quedaba de público en la empresa. El resultado es que la electricidad ahora se ha quedado en manos de un oligopolio de cinco empresas de las que destacan tres que se reparten en el mercado, se inventan los costes y la ciudadanía paga. El Grupo Municipal de Cambiamos Pozo Blanco, Izquierda Unida, presenta para su aprobación, si procede, los siguientes acuerdos. Primero, exigir el cambio del marco legislativo para que la electricidad, su producción, distribución y comercialización estén al servicio de la ciudadanía y posean un carácter social y en concreto para prevenir la pobreza energética, regulando el sistema de suministros básicos del hogar e incluyendo mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos económicos. Segundo, exigir la titularidad y gestión pública de las infraestructuras de distribución eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas. Tercero, exigir la modificación de la ley 37 barra 92 de 28 de diciembre del impuesto del valor añadido, estableciendo un IVA reducido para el gasto del gas y la electricidad a nivel doméstico. Cuarto, compromiso a nivel local de mantener y aplicar por parte de este ayuntamiento el plan contra la pobreza energética con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas. Y por último, dar traslado de los acuerdos anteriores al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Los gobiernos podrían elegirla para la mayoría, pero elegirla para los intereses de cuando ya no son parlamentarios, por desgracia. ¿Cedis está a favor? Nosotros aprobamos el punto 1, el 3, el 4 y el 5. Y el punto 2, no. No podemos aprobar. Nosotros compartimos evidentemente el espíritu de la moción, si bien también consideramos que hay puntos que no proceden. Sí, estamos de acuerdo con una regularización para evitar la especulación, que en resumidas cuentas podría ser lo que el párrafo 1 viene a decir. Con respecto al párrafo 2, bueno, pues es una ampliación del bono social, sí, pero otras cuestiones que creo que no nos competen, pues no. Y 3, 4 y 5, pues también los compartimos. Por supuesto, el 3, el compromiso del ayuntamiento, ya le decimos desde el 4, perdón, el compromiso del ayuntamiento de mantener ese programa puede dar por hecho que se va a mantener y de hecho se están haciendo gestiones, ya se han hecho las gestiones pertinentes para que no haya suministradora que haga ningún tipo de corte sin que antes lo sepan los servicios sociales para poder actuar de la mejor manera que proceda. Hay puntos y aspectos o ideas que no podemos compartir de la exposición de motivos tampoco, entre ellas fundamentalmente la nacionalización de la eléctrica, ¿no? Continuando, en segundo lugar, queremos valorar y decirlo también los esfuerzos que se están llevando a cabo por parte del Gobierno central en esta materia y sobre todo en la última semana, ¿no? Ya el Gobierno central, en este caso el Partido Popular, creó la figura del consumidor vulnerable que actualmente está reconociendo el bono social, ¿no? Un bono social. Esta medida es para evitar los cortes de luz, como decía antes, a las familias más vulnerables y también se garantiza con esta reforma el bono social, una tarifa subvencionada que se aplica ahora mismo a casi dos millones y medio de consumidores de bajos ingresos. Les recuerdo que dentro de este pacto, al cual se ha unido el Partido Socialista y Ciudadanos, Unidos Podemos, se han quedado fuera de este acuerdo o de este pacto. La medida más relevante del paquete, fundamentalmente, es la prohibición de interrumpir el suministro de los usuarios en la pobreza. Perdón, ¿puedo terminar? Si no le importa, señor. Por favor, vamos a dejar que termine su intervención, el señor portavoz del Partido Popular. Yo entiendo que cada uno, en su exposición y en su debate, pues lo explica como mejor entiende oportuno. Por último, desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco se está haciendo un esfuerzo importantísimo dentro de política social, en este caso desde la Concejalía, en asumir situaciones de pobreza energética. Ya en el año 2015, este ayuntamiento tuvo unos recursos destinados de más de 14.000 euros y este año son 11.000 euros los que de momento van destinados. Fundamentalmente, ayudas económicas para el pago de suministros, medidas reeducativas y de intervención familiar y ayudas de mejora energética de la vivienda. Como bien decía antes el portavoz de Izquierda Unida, también se están haciendo actuaciones en nuestras viviendas sociales de la calle Cádiz y de la calle Málaga para mantenimiento de las viviendas, garantizando el aislamiento térmico. Por lo tanto, también desde el Ayuntamiento hacen actuaciones para que esta pobreza energética, personas que son vulnerables en nuestra localidad, pues tengan también ese apoyo institucional, en este caso desde el Ayuntamiento. Por nuestra parte, no podemos compartir todos los puntos. El bono social no cumple la misión que tiene que cumplir, puesto que está mal diseñado, en el cual en el bono social se pueden acoger las familias numerosas independientemente de que ganen lo que ganen, cosa que nos parece totalmente una aberración, porque no es lo mismo pagarle la luz a una familia porque sea numerosa, que gale 10.000 o 15.000 euros al mes, que no pagárselo a una familia que tiene cuatro miembros y tiene la desgracia, o que tiene un miembro y tiene la desgracia de que uno de la familia está trabajando tres horas a la semana. Entonces ya no se puede acoger al DESE. Y luego, pues decir que sí, que el PP, el Partido Popular, pues defenderá lo que defienda, pero que desde nuestro punto de vista es algo, una auténtica barbaridad que el presidente de Gas Natural gane 1,2 millones de euros al año, que el presidente de Endesa gane 2,9 millones de euros al año y que el presidente de Iberdrola se entretenga en ganar 9,5 millones de euros al año. Y la Casa Vulnerable se descorte la luz. El PSOE presentó una moción sobre la Mesa de Desarrollo y aquí sí que salió a relucir toda la artillería. La legislatura anterior correspondiente a 2011-2015 se constituyó la Mesa de Desarrollo Local de Pozo Blanco con el objeto de analizar, debatir y trabajar todas las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Pozo Blanco en lo relativo al comercio y al sector empresarial de nuestra localidad, con los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de Pozo Blanco, así como con los agentes económicos de nuestra localidad. Pozo Blanco es un municipio emprendedor caracterizado siempre por una ciudadanía con una alta capacidad de emprendimiento, con iniciativas empresariales y en las que el sector empresarial y comercial es de vital importancia en el desarrollo de nuestro municipio y uno de los sectores que más empleo generan en nuestra localidad. Yo creo que el Grupo Municipal Socialista se tiene a bien proponer a consideración del Pleno del Ayuntamiento de Pozo Blanco la adopción de los siguientes acuerdos. Istar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pozo Blanco a la constitución de la Mesa de Desarrollo Local y convocar a la misma a los agentes económicos y sociales de nuestra localidad, ADECO, CADE, UGT y Comisiones Obreras. Lo que habría que hacer es instalar al equipo de gobierno a que la convoque, a que la constituya y convoque que es lo que queremos, que se convoque la Mesa y por supuesto con los agentes económicos y sociales que prácticamente son los que se han detallado aquí. Siendo así, pues yo estoy a favor. Muchas gracias, CDI. CDI también estamos a favor de que se convoque la Mesa de Desarrollo Local con todos sus agentes económicos, sociales y políticos. Creemos que ahora mismo existen herramientas suficientes para la participación de estos agentes económicos y sociales que existen como puede ser la Comisión de Desarrollo que se celebra siempre con carácter previo al Pleno y que se viene convocando con regularidad. Desde luego existen las mesas sectoriales donde tiene aparte de esos agentes tasados otros agentes que quieran participar totalmente abiertos y que es un foro hábil y participativo para atender esas necesidades y desde luego tantas reuniones con los colectivos como se quieran tomar. Teniendo un poco a la vista de las actas de aquellas mesas de desarrollo que se vieron bueno, pues tampoco creemos que las medidas hayan sido relevantes por lo que creemos que resucitar un foro que ya fue inhabil, habiendo otros mecanismos de participación para estos agentes creemos que hay que potenciar los que ahora mismo existen en vez de resucitar otros que, bueno, en sus días no fueron prácticos. Bueno, pues prácticamente desde su inicio de la configuración de la mesa el 13 de enero del 2012 únicamente se han reunido en tres ocasiones si no recuerdo mal en la mesa de empleo y desarrollo el resto de competencias pues no han tenido reuniones y se han quedado, por decirlo así, desiertas algunas de las actuaciones que se trataron allí si me gustaría nombrarlas como han dicho antes apoyo a emprendedores de Pozo Blanco a través de una ordenanza que si no recuerdo mal no se ha puesto en marcha se trató también la peatonización de la calle Mayor se trató legalización de los polígonos y ahí vemos un poco, pues, los resultados, ¿no? Sí decir que estos objetivos que estas competencias que hemos nombrado antes se engloban dentro de las reuniones sectoriales que se ha tenido dentro del plan estratégico, ¿no? Es lamentable por parte del Grupo Municipal Socialista por parte... porque ha tenido también el apoyo del resto de los grupos de la oposición tanto Izquierda Unida como el CDI es lamentable ver como el equipo de gobierno Pozo Blanco en positivo y Partido Popular está en contra de reunirse con los empresarios y las empresarias de nuestra localidad lamentable de verdad ya dije al principio de mi intervención que esta moción obedece a una petición que hicimos por escrito el 22 de octubre del 2015 que evidentemente no contó con el apoyo en su momento del equipo de gobierno también obedece a las reiteradas peticiones que se han hecho por parte de este grupo municipal al Pleno que tampoco contó con el apoyo del equipo de gobierno y ahora lo traemos con emoción para, bueno, intentar por tercera vez dicen que la tercera va vencida pero en este caso lo siento por el empresariado de Pozo Blanco porque no ha sido posible el equipo de gobierno no quiere juntarse no quiere tener reuniones no quiere ver el futuro de desarrollo económico de nuestro municipio comercial con los principales agentes implicados este gobierno que decía anteriormente el alcalde del cambio ¿dónde? ¿dónde está el cambio? estamos haciendo una propuesta que entiendo que es buena para nuestro municipio entiendo que tenemos que contar si queremos realmente hacer como se decía esa política participativa para eso es por lo que tenemos que contar con los empresarios y las empresarias de nuestro municipio sin embargo la oposición ha votado a favor a que los empresarios y las empresarias de Pozo Blanco puedan participar de lo que más le interesa a ellos que es el desarrollo de nuestro municipio no olvidemos que son ellos los que generan empleo y el Partido Popular y Pozo Blanco en positivo están votando en contra la mesa local del desarrollo esta que usted tanto defiende ahora como la panacea es la historia del fracaso más absoluto de la legislatura pasada y para fracasos no estamos para fracasos ya tuvieron bastante la legislatura pasada esta mesa que se juntó se creó el 22 de febrero en una legislatura se juntó tres veces tres veces estoy hablando yo ahora y usted me permite que estoy yo en el turno de intervención que hemos estado todos en silencio mientras usted intervenía así que un poquito de respeto a esta presidencia en toda una legislatura de cuatro años se juntó tres veces de las tres veces la única decisión decalado que tomó fue la peatonalización de la calle mayor que ya sabemos cómo terminó por mucho que usted grite mirando a la cámara diciéndole que el equipo de gobierno no quiere recibir a los empresarios de Pozo Blanco eso es literalmente mentira y cuando alguien dice una mentira está mintiendo el equipo de gobierno de Pozo Blanco en positiva y del Partido Popular lleva desde que entró en esta casa reuniéndose con los empresarios de este pueblo en 15, 16, 17 meses más veces que se han juntado en toda la legislatura pasada seguro yo solo me he juntado con ellos siete veces yo solo cuando digo yo solo me refiero como alcalde en reuniones que han tenido directa o indirectamente que ver con ellos todas las cuestiones que usted plantea aquí que usted plantea aquí que dice que el Centro de Desarrollo Económico y Empresarial con quien nos hemos sentado nosotros para diseñar el mercado de abasto con CEDA de Comercio con los responsables de ADEPO con los responsables del CABE siempre estoy escuchando la legislatura anterior yo no sé si el equipo de gobierno se va a dar cuenta de que estamos en la legislatura 2015-2019 y ahora es cuando estamos gobernando y ahora cuando se tiene que hacer esto pero solamente voy a decir una cosa no solamente ha rechazado esta moción del grupo municipal del partido socialista sino que esta petición esta misma petición que nosotros hicimos por primera vez el 22 de octubre del 2015 la han hecho en multitud de ocasiones los empresarios y las empresarias de Pozo Blanco y sus representantes en público por lo tanto no me estoy inventando nada por lo tanto yo no miento señor de Pozo sus afirmaciones en su anterior intervención usted ha mentido literalmente no tiene otra palabra mañana seguiremos con los ruegos y preguntas ayer se celebró el día de la paz y la no violencia en los colegios y los institutos el colegio la inmaculada nos invitó a compartir las celebraciones de este día con el alumnado reunido en el patio se comenzó leyendo un manifiesto con el alumno sonr.es las balikas las 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 no se Buenos días a todos. Un año más nos unimos para celebrar el Día de la Paz y la No Violencia. Hemos estado trabajando en clase en la canción Somos la Paz. Con las letras hemos recordado muchas situaciones de injusticia que están aconteciendo actualmente, como por ejemplo la inmigración, las guerras, los refugiados, la violencia, la injusticia, la intolerancia religiosa, el racismo, el hambre o la esclavitud infantil. Así como situaciones próximas y cercanas de nuestro entorno. Esta canción nos llama, como dice nuestro objetivo, a salir a encontrar a otros para transmitirle nuestro apoyo, alegría, oración, solidaridad y respeto. En definitiva, para seguir construyendo la paz entre todos, todos somos paz. El mensaje principal que nos transmite la canción y que queramos vivir es ser paz. Vivir en paz con uno mismo, vivir en paz con los demás y hacer todo lo posible para que otros puedan casarla. Por eso, la canción lleva como título Somos la Paz, porque esta depende de todos nosotros. No puedo sembrar paz sin una tripa, no puedo ser paz sin una burla. La paz es sin un nuevo de felicidad y bienestar, pero para conseguir esto es necesario vivirlo, pedirla hacia afuera. Vamos a escuchar ahora como pregúntale la paz alentos somos paz. ¿Qué hemos aprendido? Cada uno vamos a ir pensando en sus palabras en nuestro interior, en silencio, para que el bien se entera que el bien, nueva a la semana y después a todo el mundo. Que estas palabras, como nación, transmitan la paz a todas las personas que recibamos también a su vida. Es la paz el mejor de los sueños, es la paz un fruto del amor, es la paz un mundo sin violencia, cosiendo diferencias, todos son como son. Es la paz algo más que es de letra, es la paz algo que hay que sembrar, es la paz un lugar donde reina, el perdón, la paciencia y la buena humanidad. Paz para todos los pueblos donde sufren las guerras, donde haya un ridolón. Paz para todos los niños que trabajan muy duro, sin muñeca y valor. Paz para los que volvían y para mi vecino que tiene más humor. Paz para los que abandona su país, su familia y para vivir mejor. Paz para aquello que insulta, lo que piensa en distintos en el superior. Paz para aquello que sufre cosas de otra raza o de otra religión. Paz para los que volvían y para mi vecino que tiene más humor. Paz para los que abandona su país, su familia y para vivir mejor. Paz, yo soy paz, nosotros somos la paz. Para pasar a la música y al baile. Rematando, como parece casi obligado en estos días, con un Mannequin Challenge. ¡Gracias! La tradición y el folclore vuelven a tomar las calles de Dr. Rodríguez. Los próximos 3, 4 y 5 de febrero en una nueva edición de la Candelaria. Fiesta que es ya todo un atractivo turístico para los vecinos y vecinas de los pedroches y de toda la provincia. Ya busca profundizar en la historia y el patrimonio del municipio partiendo del encendido de un gran candelorio. La delegada de Turismo en la Diputación, Carmen Gómez, ha insistido en el apoyo de la Diputación y del patronato a este evento. Que, dada su singularidad, tiene que ser conocido porque destaca el valor de las tradiciones y se invita a todos los vecinos a disfrutar en familia. Rememorando el motivo por el que todavía se sigue celebrando la Candelaria. La Candelaria que es una fiesta popular que está muy extendida por todos los pueblos de nuestra provincia. Pero que especialmente en algunos casos, como en el de Dos Torres, tienen un especial arraigo. Y fruto de ese arraigo se ha puesto en marcha una extensa programación para que tanto los vecinos de la localidad como todos aquellos que quieran ir a visitarla puedan disfrutar tanto del municipio de Dos Torres como del magnífico entorno que ofrece la comarca de los pedroches. La verdad es que es una programación que, dada sus características, sus peculiaridades, sus especialidades, singularidades, merecen ser conocidas por todos. Una programación que destaca el valor de las tradiciones en el que se invita a todos los vecinos a disfrutar en familia. Rememorando el motivo por el que todavía hoy se sigue celebrando la Candelaria. Y a todo ello se le unen las actividades típicas, culturales y las costumbres. Por su parte, el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, ha destacado que la fiesta se va fortaleciendo y consolidando, llegando ya al ámbito regional, no solo provincial. Esto nos llena de ilusión, porque cuando un pueblo se involucra y participa en un evento, es una satisfacción. Yo quiero resaltar tres novedades importantes. Tres novedades, como decía el técnico de cultura, que hay un pueblo invitado este año en Pozo Blanco, como el pueblo quizás más importante, entre comillas. Pero sí es verdad que de servicios y de industrias más importantes de la comarca de Los Pedroches, ya hicimos el año pasado un videomapping. Pero este año todavía lo vamos a poner más en valor, con más proyectores, con más definición, con más imágenes. Lo cual va a ser en la fachada de la iglesia de la Asunción. Y la verdad es que es signo de ver, porque vemos todo lo que ha acontecido desde los inicios de Torremilano y Torre Franca, los dos pueblos que hoy forman dos torres, hasta la actualidad. Y hay este año una novedad importante, que es que vamos a tener moneda propia. La programación de la Candelaria comenzará el viernes 3, con la apertura del mercado franco de artesanía y con juegos populares para pequeños y mayores. Además, a partir de las 20 horas comenzará la quinta ruta gastronómica de la Candelaria, con siete establecimientos participantes. Y se celebrará un acto para dar la bienvenida al pueblo invitado, Pozo Blanco. El sábado, 4 por la tarde, habrá pasacalles de animación, mucho más que circo, y una visita guiada al Centro de Interpretación de la Arquitectura Popular, al Puente de Santa Ana, la Ermita de Nuestra Señora de Loreto y el Pozo de la Nieve. Además, habrá representaciones de los Mejías. La tarde del sábado estará llena de actividad, con actuaciones musicales, baile, pasacalles y teatro. Así se interpretarán y bailarán Jotas Serrana, se actuará el grupo Nostalgia, se degustarán Migatotas y habrá un paseo teatralizado por el conjunto histórico a cargo de actores de la compañía Uno Teatro. A partir de las 19 horas se proyectará el videomapping 3D sobre la historia y el patrimonio cultural de los torres y se procederá al encendido de la tradicional candela. Durante toda la tarde-noche se sucederán los bailes medievales, la Jota Serrana y la música folk. Asimismo, se podrán degustar los platos y postres de la vigésima muestra gastronómica. El domingo 5 de febrero será el turno del espectáculo Entre Fábula y Leyenda a cargo de Uno Teatro y actuará de nuevo el grupo Nostalgia. Durante los días de la fiesta habrá Juegos Populares, estará abierto el Mercado Franco y se podrá ver una exposición de aves, águilas, salcones, lechuzas, mochuelos, cernícalos, búhos, etc. Además, el programa contempla talleres didácticos, degustaciones, exposición de herramientas. También intervino el técnico de Cultura Miguel Coleto. Desde finales de año del siglo pasado, pues ha tomado una importancia dentro del programa festivo de Dos Torres como una fiesta singular donde se muestra el patrimonio, la historia, la gastronomía, las tradiciones, el folclore popular, una especie de escaparate para proyectar y dar a conocer la importancia que tiene Dos Torres a nivel cultural. Con el protagonismo de la Gran Candela, que es la protagonista de la fiesta, como no puede ser de otra manera, y atendiendo a lo que es el valor antropológico que tiene la celebración. Un acertante de cinco números más el complementario que tramitó su boleto en la Administración de Lotería Nº 1 de Pozo Blanco correspondiente al sorteo de la Primitiva del sábado 28 de enero, ha logrado un premio de 37.675,61 euros. De momento en la Administración no saben quién es la persona afortunada. La combinación ganadora fue 8, 10, 22, 24, 35 y 47 con el 14 como complementario y el 3 como rinco. Málsar están poniendo las cosas al Casa Rural. Abuela Teo volvió a perder esta vez en casa. Ya ocupa el undécimo lugar de la tabla. Los podalbenses vieron como a las primeras de cambio el partido se puso cuesta arriba. En el primer minuto del juego encajaron el primer tanto en contra. Purina en un intento de despeje marcó en propia puerta. La igualada eso sí llegó pronto, con porte y novedad en el quinteto de inicio, protagonizando una jugada personal que finalizó con un rechace que fue aprovechado por Tete para poner el 1-1. Poco después Mario pone el 1-2 de penalti. Tal y como sucedió anteriormente, la reacción vallesana fue muy rápida, con un robo de balón de Tete que volvió a establecer la igualada, tras sorprender al portero del campillo con un derechazo desde fuera del área. Con 2-2 se llegó al descanso, viviendo unos minutos igualados tras el paso por vestuario. El equipo visitante se impuso en el tema físico y en el minuto 33 de juego centro al área permitió que Juanma adelantara a los visitantes. Pero tras este gol no llegó la reacción, todo lo contrario. El Casa Rural se vino abajo. En dos minutos encajó dos goles en contra. En el 35, Alfonso, en una jugada al primer toque, acortó distancias, poniendo el 3-5 en el marcador. Buscando la igualada, se afrontaron los últimos minutos del partido. Gesulli, sin embargo, puso el 3-6. Aunque fue contestado posteriormente por Alfonso, que remató en el segundo palo un centro de Tete, 4-6. En el último minuto, Philly dio la puntilla a los locales con el 4-7, marcando a portería vacía. Bueno, hay una visión en este caso de que sí, es verdad que nos metemos un gol en propia meta nada más que iniciar el partido. Pero bueno, el equipo en esos momentos ha sabido y supo la primera parte responder con un marcador adverso y poder dar la vuelta, en este caso al marcador, poner la igualdad en el marcador. Y no descanso con esa igualdad de ese empate a dos. Y sobre todo, en ese aspecto, sí tengo que decir que el equipo ha sabido el tema de responder. Lo único que es la segunda parte, pues bueno, hemos seguido cometiendo los errores que últimamente estamos dados a ellos. Y la verdad, eso nos está mermando mucho. Y sobre todo, con un rival que ha apretado y que, visto lo visto, ha sido digno vencedor del encuentro. Para mañana se esperan cielos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo en Sierra y Pedroches. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Viento del suroeste flojos. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El plenario aprueba unos presupuestos que superan los 18 millones de euros. Estuvimos en la celebración del Día de la Paz del Colegio La Inmaculada. Este fin de semana, Dos Torres celebrará de nuevo la Candelaria. El Casa Rural Abuela Tío vuelve a perder. Ya es un décimo. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!